El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto junto a otras entidades de Río Cuarto y de la región se pronunciaron en contra del servicio cívico voluntario. Para conocer pormenores de este pronunciamiento, ¿cuál ha sido la propuesta del gobierno? Estamos con Sonia de la Barrera, es docente de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. ¿Qué tal, Sonia? Buen día, bienvenida. Gracias, gracias por invitarnos. ¿Cuáles han sido los fundamentos de este pronunciamiento del Observatorio de Derechos Humanos y de tantos docentes que se han manifestado en contra? Bueno, tenemos algunas cuestiones fundamentales desde los fundamentos pedagógicos que contiene esta resolución que se genera desde el Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de la creación del servicio cívico voluntario en valores. Y decimos fundamentos pedagógicos y sociológicos porque en realidad la intención de armar este documento, este pronunciamiento en contra del servicio cívico voluntario parte de un grupo de personas, mujeres y hombres que nos dedicamos a enseñar en la Universidad Nacional pedagogía para los distintos profesorados y las distintas carreras del Departamento de Ciencias de la Educación. Entonces, como profesionales de la educación, como docentes, como investigadores en temáticas que nos son muy afines a cuestiones que se pueden leer entre líneas de esta resolución que aprobaron de un día para el otro, como nos tienen acostumbrados a tomar las decisiones en estos últimos tiempos, ¿no? Que un jueves de la última semana del receso despertamos con esta noticia de la resolución ya en el boletín oficial de este servicio cívico voluntario en valores. Se la calificó como de una pedagogía correctiva, ¿no? De sanción. Sí, sí. La verdad que desde la lectura que nosotros podemos hacer se trata de una pedagogía, diría un sociólogo de Buenos Aires, una pedagogía de la punición. ¿Por qué? Porque se hace desde un planteo que cosifica a los jóvenes. Recordemos que este servicio está destinado, el servicio cívico voluntario está destinado a jóvenes entre 16 y 20 años, que por la edad que comprenden deberían estar en la escuela. Y si no es en la escuela en su carácter común, lo que conocemos como escuelas nocturnas, bachilleratos de adultos, etc. A nosotros nos preocupa mucho el borramiento y el desconocimiento de las funciones pedagógicas que tiene la escuela, ¿no? Y de las funciones de nuestras tareas docentes. Es decir, se cambia como educadores a los que tenemos formación en docencia, en investigación, en educación, por personas, gendarmes, que no tienen formación pedagógica, porque pueden ser muy buenos los suyos, pero esa cartera tiene otra función que no precisamente es la función educativa y la contención de las chicas y de los chicos, especialmente en esa edad tan vulnerable de la vida humana. Sonia, para los televidentes que nos acompañan y no tienen un conocimiento cabal, ¿cuál ha sido la propuesta a través de este servicio? Bueno, la propuesta, aclaro, aparece como voluntaria, un servicio cívico voluntario en valores y para lo cual ha habido, según lo que muestran los medios oficiales, más de 9.000 inscritos. ¿Hay antecedentes de esto con anterioridad en el país o en el extranjero? Bueno, hace muy poco, cuando hicieron un llamamiento para cubrir cargos de guardia cárceles, también se presentaron muchos jóvenes y chicas. ¿Por qué? A ver, porque estuve leyendo algunas interpretaciones de un sociólogo en relación al número apabullante de inscriptos, que un poco vienen a justificar esto de vieron que hace falta el servicio cívico voluntario en valores. Él dice que justamente los jóvenes accedían o fueron con la intención de inscribirse porque pensaban que iban a tener un trabajo en blanco, un empleo donde pudieran disponer de un sueldo a fin de mes. Y en definitiva, entonces, lo que está promoviendo que se acerque la persona, el destinatario de esto es la necesidad laboral, ¿no? Por supuesto. La inserción laboral. Por supuesto. Por eso nosotros nos cuestionamos, tenemos en el equipo investigadores de sociología que trabajan con jóvenes y jóvenes de estas edades, ¿no? Y nos preocupa mucho la estigmatización y el etiquetamiento de estos jóvenes. Vos escucharás, Paula, que es moneda común y basado en el pensamiento del sentido común, esto de son pobres porque quieren, no trabajan ni estudian porque quieren. Estas cuestiones las pueden decir gente que desconocen el territorio. Las personas que tenemos nuestros desarrollos de investigaciones en terrenos y en terrenos vulnerados, con grupos sociales vulnerados, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, los que hacemos prácticas sociocomunitarias desde nuestros equipos, sabemos que esto no es así. No es porque quieren, es porque hay un Estado ausente que no piensa en políticas inclusivas y no apuesta a la educación pública. Es, a ver, es la interpretación que hacemos nosotros. Porque se va a destinar dinero para que la gendarmería cumpla una función para la que no está preparada, y se desfinancian las escuelas. Las escuelas no tienen borradores para limpiar los pizarrones. No hay tizas. Y no es que yo leo, es que yo estoy en el barrio. Es que estamos en estas escuelas y escuchamos a las maestras, a los padres, a las madres y a los chicos. Entonces, ¿cuál es la preocupación grande? Es que justamente y otra vez se vuelve a castigar a esta etapa. Vos fijate, y en esto tenemos un claro ejemplo, los bachilleratos populares, que están pensados para chicos y chicas y adultos que han quedado fuera del sistema, fuera de la escuela, y que se desarrollan, digamos, el caso del IMPA, de una industria metalúrgica recuperada en Buenos Aires. Y desde 2016 están penando la desfinanciación de esos bachilleratos populares. Entonces, no se entiende. Es una incongruencia total, digamos. Nosotros lo vivimos como un ataque a nuestras juventudes y a la educación pública en particular, ¿no? Ni que hablar de la formación docente. El desconocimiento de los años y años que los docentes invertimos para formarnos y estar capacitados para poder orientar a estos jóvenes teniendo muy en cuenta sus trayectorias de vida, porque no podemos tomarlos como número o como caso, ¿no? Sonia, ¿ha habido respuesta a esta proclama que han elevado ustedes y otros sectores del país? ¿Ha habido también respuesta por parte de los diferentes sectores involucrados? Sí, sí, sí. Mira, justamente desde ayer me dediqué a hacer una reseña de las notas y de los análisis que han hecho. Bueno, el primero que leímos fue el pronunciamiento de las Facultades de Humanidades de la UBA, que representa todo un equipo de profesionales muy reconocidos internacionalmente. ¿Fue inmediata la respuesta? Fue inmediata. Nos enteramos el jueves y ya el viernes estaban saliendo los comunicados pronunciándose en contra de este servicio. Además, Paula, y ya te sigo contestando, nos preocupa que nuestro ministro de Educación, Alejandro Finocciaro, acompañe esta propuesta, ¿sí? Desconociendo la apuesta a la escuela, a la educación, que se tiene que encargar de eso, no la gendarmería. Y, bueno, después empezamos a recibir el pronunciamiento de la red Estrado, que es una red latinoamericana de estudios, del trabajo docente, bueno, también de profesores muy reconocidos y admirados por nosotros y con los cuales mantenemos contacto fluido del área de la sociología, de la educación, de la política educativa, de las políticas educativas. Entonces, hubo muchas repercusiones. Y a mí me gustó mucho, que te invito a leer, el testimonio de una educadora popular en la ciudad de Buenos Aires, que relata esta cuestión de cómo cambia la vida de estos jóvenes la escuela. Porque nosotros nos oponemos a pensar como la ministra de Educación actual, que ella sostiene. La idea es que se tenga adentrado el sistema de responsabilidad y disciplina. Van a tener talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y de oficios que les va a permitir entender a estos jóvenes qué quieren para sus vidas. a ver, en un contexto de formación con personas que están formadas en el área militar. Además, ¿les van a permitir entender qué quieren para sus vidas desde estos contextos? Ellos creen que los chicos no tienen idea de lo que quieren para sus vidas. Es decir, a ver, partimos en esta creación de este servicio cívico-voluntario complementario o en oposición, yo no diría complementario, en oposición a la escuela, en un desconocimiento total del terreno y de las políticas actuales. Sonia, nos queda muy poquito de tiempo. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Bueno, esto lo vamos a seguir trabajando en nuestras clases. Está circulando un formulario Google. Tenemos más de 170 firmas porque a este documento... A la que la gente se puede sumar. Totalmente. Está colgado en la página de la Facultad de Ciencias Humanas. También lo hemos distribuido por todos los medios. Y hay más de 150 y pico, 60 firmas, ¿no? De estudiantes, de cualquier persona que esté de acuerdo con lo que nosotros planteamos en el pronunciamiento. Sonia, muchísimas gracias por acercarte aquí, por compartir esta proclama, este pronunciamiento del Observatorio de Derechos Humanos y de un colectivo de docentes que está en contra de este servicio. Gracias. A vos. Gracias.